Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tarde de Canal 26. Majo, ¿cómo estás? Buen jueves. Buen jueves, Santiago. Buen jueves para todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. Y comenzamos, sí, ya recorriendo las noticias hasta las 5 de la tarde. Y empezamos en el ámbito internacional. Hablamos del presidente chino, Xi Jinping, sí, que le comunicó, sí, a su homólogo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que Beijing quiere trabajar con Moscú como grandes potencias. Esto en su primer viaje al extranjero desde el inicio de la pandemia. Claro, esto fue en un encuentro, durante un encuentro entre ambos líderes. Lo que justamente dijo Xi Jinping es que China está dispuesta a hacer esfuerzos con Rusia para asumir su responsabilidad de grandes potencias y tomar el papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo caótico. Eso es lo que dijo Xi Jinping, se lo dijo directamente a Putin durante este encuentro entre ambos líderes, al margen de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se realizó en Ubequistán. Recientemente hemos superado el impacto de la pandemia de COVID-19, hablado muchas veces por teléfono y también mantenido una comunicación de estrategia efectiva. Eso fue lo que dijo el mandatario chino a su par ruso. También dijo, estamos deseando utilizar este encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái para intercambiar puntos de vista sobre temas internacionales y regionales que nos conciernen. Son palabras entonces del presidente chino Xi Jinping a su homólogo ruso Vladimir Putin.